Para nosotros es de suma importancia ya que nosotros no contábamos con un camión para discapacitados y el tenerlo, claro que complementamos el equipo para nuestras necesidades. ¿Cuáles son las características de esta unidad? Pues las características de esta unidad es que tiene una rampa para que cuando las personas que se manejan en silla de ruedas no tengan una incomodidad para poder subir, sino que nosotros simplemente podemos ir a la casa del mirante donde no solamente hay personas discapacitadas. Nosotros hace un mes llevamos a un discapacitado hasta Guatemala y era una persona que tenía que movilizarse en silla de ruedas. ¿Esto se va a complementar a cuántas son las unidades que actualmente tienen ustedes funcionando? Contamos con siete unidades, esta sería la octava. Dentro de las unidades, bueno, pues es que tenemos seis unidades trabajando y tenemos una unidad que es un camión de rescate para cuando existen prensados, ahí tenemos todo lo que es el equipo de las fijadas de la vida. De hecho, estamos por tener un curso para preparar y al cual tenemos invitados a las diferentes instituciones que puedan aprovecharlo. ¿Esta unidad va a servir principalmente para poder hacer traslados de personas discapacitadas o ir por ellos? Ir por ellos, traerlos aquí. Sí, porque existen en las colonias de muy escasos recursos personas que no tienen la manera de poder trasladarse y realmente para nosotros, en vez de andar moviendo una ambulancia, podemos ir en un camión de rescate. Simplemente discapacitados que necesitan simplemente una consulta médica. ¿De dónde proviene la donación que ahorita les está diciendo? Mire, de hecho yo conozco al licenciado, evito decir su nombre, porque es una persona altamente altruista y siempre prefiere pasar por el anonimato. Entonces, respeto su decisión y por eso lo dice un nombre. Es un licenciado, es una persona muy altruista. Bueno, en realidad el licenciado y el doctor, pero como doctor siempre está muy al pendiente en nuestras necesidades y hemos estado en comunicación. Entonces, él al observar nuestra institución, vio que carecía de una unidad que sirva de busito trasladar y entonces él no la donó. Gracias.